El IBEX 35 amanece dispuesto a apuntar a nuevos máximos en el horizonte de la sesión, despierta con un tímido rebote del 0,01% hasta los 10.758 puntos. Con una gran referencia ya sobre la mesa, el PIB del primer trimestre creció al 0,4%, los inversores estarán muy pendientes a los datos que lleguen a partir de las 2 y media de la tarde desde el otro lado del Atlántico. Estados Unidos dará a conocer la cifra de desempleados de los tres primeros meses del año. Dentro del selectivo era en Agas uno de los valores que más subían al inicio, lo hacía un 0,54%, seguido del repunte que se apuntaba a Acciona, arriba un 0,55%. En el otro lado de la tabla, Bankia, se anotaba las mayores caídas del 0,87%, seguido de Gamesa que se dejaban un 0,63%. Tono mixto en el resto de índices de referencia del viejo continente, el Futsi 100 era uno de los pocos que subía, lo hacía un moderado 0,01%, caían el resto de bolsas europeas, el K40 recortaba un 0,08%, al igual que el DAX alemán que se dejaba un 0,02% y la media europea, el Eurostox 50, amanecía prácticamente sin movimiento, retrocedía un 0,01% hasta los 3.245 puntos.